Mi corazón lastimado Y un adiós de no olvidar Morenita linda que me haces sufrir Triste es la nostalgia tan lejos de ti Para que el amor florezca No es necesario sembrar La pasión nos llena el pecho Llévanos a cualquier parte Tú naciste para otro Y yo solo para amarte Morenita linda que me haces sufrir Triste es la nostalgia tan lejos de ti Morenita linda que me haces sufrir Triste es la nostalgia tan lejos de ti Tengo un pájaro enjaulado Que triste suele cantar Yo canto por la nostalgia Y él por la libertad Él le canta a la floresta Yo por quererte llamar Morenita linda que me haces sufrir Triste es la nostalgia tan lejos de ti Morenita linda que me haces sufrir Triste es la nostalgia tan lejos de ti Morenita linda que me haces sufrir Triste es la nostalgia tan lejos de ti Triste es la nostalgia tan lejos de ti Morenita linda que me haces sufrir Triste es la nostalgia tan lejos de ti Morenita, linda